Hola amigos, soy Raúl Villena de la empresa Experiencia Digital y les mostraré por qué el Galaxy A05 es superior a Xiaomi Redmi 3C. Presten atención a estos puntos claves que nos ayudarán a mostrar claramente la superioridad del Galaxy A05S. Primero, enfoquémonos en la calidad de la pantalla. El Galaxy A05S viene con una pantalla Full HD Plus que ofrece una resolución nítida y vibrante, asegurando que cada imagen y video se vea increíblemente detallado. En comparación, el Xiaomi Redmi 3C solo cuenta con una pantalla HD Plus, lo que significa que no puede igualar la claridad y calidad visual que ofrece el Galaxy A05S. Esto es un punto decisivo para aquellos clientes que valoran una experiencia visual de calidad. Si hablamos de rendimiento, el Galaxy A05S está equipado con un procesador Snapdragon 680, conocido por su velocidad y eficiencia. Esto se traduce en un rendimiento más rápido y fluido, ya sea al usar aplicaciones, jugar o realizar múltiples tareas a la vez. Por otro lado, el Xiaomi Redmi 3C utiliza el MediaTek Helio G85, que no puede competir en términos de velocidad y eficiencia con el Snapdragon 680. Esta diferencia garantiza que los usuarios del Galaxy A05S disfruten de una experiencia más ágil y sin interrupciones. En cuanto a la cámara frontal, el Galaxy A05S lleva la delantera con sus 13 megapíxeles, proporcionando selfies y videollamadas con una calidad mucho mayor. El Xiaomi Redmi 3C, con su cámara frontal de solo 8 megapíxeles, no puede ofrecer la misma nitidez y detalle. Pero eso no es todo. Cuando se trata de grabaciones de video, ambos dispositivos pueden grabar en Full HD, pero el Galaxy A05S puede hacerlo a 60 cuadros por segundo, mientras que el Xiaomi Redmi 3C solo alcanza los 30 cuadros por segundo. Esta diferencia se traduce en videos más suaves y de mayor calidad con el Galaxy A05S, especialmente en escenas con mucho movimiento que no podrás encontrar en el Redmi 3C. Además, el Galaxy A05S se destaca por su capacidad de carga rápida de 25W que permite alcanzar el 50% de carga en menos de 30 minutos. En contraste, el Xiaomi Redmi 3C tiene una carga de 18W, lo que significa que su carga es la más lenta y no ofrece la misma comodidad y eficiencia para los usuarios que necesitan cargar rápidamente sus teléfonos. En resumen, el Samsung Galaxy A05S no solo ofrece una pantalla de mayor calidad, un procesador más rápido y una cámara frontal superior, sino que también proporciona una mejor experiencia de grabación de video, una carga más rápida y un sonido estéreo envolvente. Es ideal para aquellos que buscan la mejor tecnología en sus manos. ¡Vamos por ello!